Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis estupendamente, aquí estoy yo en mi segunda casa que es Atocha Porque hoy nos vamos a Sevilla y quiero enseñaros un momento esto de aquí que son ¿Por qué lo has? Ponlo, ponlo bien Es que hay un montón, mirad, porque nos hemos puesto a imprimir y en algunas no se imprimía En otras no nos imprimía otro Y como no se puede seleccionar los billetes que tú quieres, sino que te los imprime todos según el código de registro localizador Pues va a pasar Pero bueno, nos vamos a Sevilla y tengo muchas ganas Sí, sí ¿Vas tiraste a Sevilla, amigo? ¿Eh? Buen día Pero pan, esa persona que dice que come sano, se compra un montón de fruta y también se compra un donut Todo el sentido del mundo Y estoy subiendo el vídeo Estoy subiendo un vídeo mientras voy en AVE Vivo al límite, cuando la conexión es horrible O sea, no se va a subir De hecho estaba un 70% Cuando estaba en la estación yo estaba un 71 Y bueno, llevamos 20 minutos O 10 más o menos Tampoco llevamos mucho Pero dudo que se suba en dos horas de AVE Porque es que no hay conexión buena posible Pero bueno, aquí es una pulsera Y me la regalaron en Bilbao No más Aunque está del revés Aquí hay un botón rojo para que separen seco toda la fila Y me estoy planteando darle Ahí de repente Y dan ganas de darle Y decir Hoy es el día libre Mañana va a ser cuando vaya al evento Y hoy es el día libre para ver Sevilla Que hace mucho que no lo veo Y me gusta A la vez ¿Quién eres? El hombre sin pan ¿El hombre sin pan? El hombre sin pan El hombre sin pan No es tan guay este hotel Como el que os enseñé antes de ayer en Bilbao Pero es igualmente muy guay Os voy a enseñar por partes Tenemos esta entrada Aquí hay un baño Eh, que no hemos visto por cierto A ver Ah, una ducha Eh, amigo Uy, y la luz Uuuu Que guay Eh, espérate que vea un espejo No puede salir Que hay un espejo Eh, San Oponcio Pues muy guay el espejo Me gusta Luego tenemos otro espejo Y aquí está una super cama Y aquí está pues nada Un cartel No sé qué es esto Dos lámparas flotantes de papel ¿Esto es papel? Uy, celofán Es papel Not bad La verdad es que está bastante guay el hotel Está guay Sobre todo es un hotel normalillo No es un super hotel De estos que tristemente Me están mal acostumbrando Y luego lo voy a pasar mal Cuando no vaya a hoteles de este tipo Pero Está muy bien ubicado En la feria de Sevilla Que es donde voy a ir mañana Como sabéis Ya lo he dicho miles de veces Voy a estar en el Gaming Fest Amigos Para vosotros hoy De hecho Tenía tantos Que hablas de venir a Sevilla Oye, me veo en el reflejo Es un tanto penoso Cuando te ves a ti mismo grabándote Te estoy haciendo porque eres youtuber Ábrete Sésamo Ábrete ¿Qué es eso que tienes entre las manos? Powerbank ¿Un powerbank? Powerbank ¿Y para qué sirve? Para chuparlo Para enchufarlo No sirve para chuparlo un powerbank Para enchufarlo no, tío Para enchufarlo ¿Has dicho enchufarlo? Sí No ¿Has dicho chuparlo? No he dicho chuparlo ¿Cómo vas a chupar un powerbank? Bueno, lo puedes chupar A ver a qué sabes Pero Que es una guarrada esto Este es el Magic Dice cosas Y luego me hace quedar mal a mí Pero quiero dejar muy claro Que ha dicho Lo que ha dicho Y estamos yendo Hacia el centro Nuestro hotel está en el quinto pino Bueno, no sé si es el quinto El sexto O el décimo Sevilla Se lo pongo yo Bueno chicos Hoy he ido a buscar al señor Sin rostro A Tocha Y cuando hemos salido Siempre hay gente que pide limosna ¿No? Y te piden yo que sé Veinte céntimos O lo que sea Yo tristemente Nunca tengo nada suelto Y siempre voy con tarjeta Y no es por parecer Fibipollas Sino porque es que no me gusta Sacar dinero Porque me la acabo gastando Entonces prefiero No tener suelto Para pues eso Para no comprarme Uy un helado Eso Entonces Me he encontrado con la señora Estábamos los dos Pues nada Esperando para coger luego El ave a Sevilla Y de repente ha venido una mujer Le hemos dicho No lo siento Es que no tenemos No podemos Y nos ha dicho Pues mala suerte tengas Lo ha dicho todo muy rápido Pues mala suerte tengas Ojalá te te lo peguen Un coche aquí en Madrid No sé qué Y nos ha echado un mal de ojo Porque no le hemos dado dinero O sea Ha sido muy fuerte Un señor que había La casa ha tocado La ha hecho súper bien Y vamos A mí me hubiera encantado Darle dinero a ese hombre Y no teníamos suelto Y nos ha dicho Seguro no tienes ni un billete De 10 ni de 20 Y yo Que no, que no Que no tengo No tengo ni un billete ¿Un cigarro? No, tampoco Ah, pues nada Muy majos Muchas gracias Tío, la diferencia que hay De una persona que te Que también entiendo que Que bueno Que hay diferentes situaciones Y esas cosas Pues son algo Pues muy fuerte, ¿no? Pero joder Que una mujer hoy Nos ha echado un mal de ojo Y a diferencia Llegar a Sevilla Pero que luego a todo el mundo ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea que la mujer Iba de persona en persona Y si no le decías Vale Ella te echaba un mal de ojo Y lleva persona por persona En la cocha Echando mal de ojo A la gente Y yo como Tía Que así no te va a dar Nunca dinero nadie Que yo te veo Echar mal de ojo A alguien Y me voy Y no te voy a dar Ningún euro ¿Sabes? También si vas Depende de como vayas También la gente También Es lo que siempre os digo Si vas feliz a un sitio Tú, esa persona También está feliz contigo ¿Sabes? Si pides un por favor Un café Pues el café Estará más bueno Seguro Es normal Esto ruido Siempre Aquí en Andalucía Miam, 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 miam De hecho eso que acabáis de ver Es la giralda Pero esta es la salida Así que vamos a ir por la entrada Y como ya han cerrado Cierra las 5 Y ya no sé contar Voy a decirles que soy El más cristiano del mundo Que he hecho muchas donaciones Que he hecho la comunión Que he hecho la catequesis Solo quiero entrar a verla Porque es que si no No me van a dejar entrar No tengo mucha pinta de cristiano Pero no No tengo pinta de cristiano No pasa nada Oh, los caballitos No podemos convencer a nadie Porque hay unas rejas Que nos impiden Hablar con alguien Es que sepas Dios Que yo me iba a hacer cristiano Al venir aquí ¿Vale? Yo quería venir solo aquí Y esto me iba a abrir las puertas Al mundo del cristianismo ¿Cómo está cerrada? Pues nada La veré en sueños Y en Google Es el árbol de avatar Pedazo de árbol Pedazo de árbol Ahora mismo estamos en los jardines De Antonio el bailarín Y yo quería ir al Alcázar Se lo has inventado Al Alcázar Los jardines Pone Antonio el bailarín Y es el nombre de la calle Jardines del De Murillo Ah, Jardines de Murillo Perdón Y calle Antonio el bailarín Perdón Es que Celopan Se cree que es un guía turístico De Sevilla Y no sabe nada de Celopan Pero yo quería ir Al Alcázar Real de Sevilla Que es Yo creo, ¿eh? ¿Vale? Teoría de Celopan ¿Te gusta como huele esa mierda? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Qué idiota que es este hombre ¿Qué haces? Pues disfrutar De este sol tan chulo De este sol Súper sol Súper sol ¿Sabes que hay una tienda que se llama Súper Sol? No, pero ¿sabes lo que me importa? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Minus tres Eres un borde Un día te voy a enseñar ¿Por qué me vas a ir? Un día te enseñaré A la gente Yo he prohibido ¿Prohibido qué? De enseñarme Pues enseñaré parte Luego te van a dar dislike Ya, es que eres muy feo Qué gemel que eres Dislike porque el hombre sin rostro es feo Ay, par Like si tú también crees que el hombre sin celo es... Sin celo El hombre sin... Sin celo El hombre sin celo es feo Ala, qué guay está de esto, ¿no? Muy guay Es lo más Güey, este sitio es muy romántico ¿Por qué me traes aquí? Porque somos novios ¡No! ¡Para! Qué imbécil eres Mira, ahora mismo en este momento estamos ahí Donde pone Jardines de Catalina de Rivera Que es este sitio Nosotros queremos pasar ese muro Un muro Porque nosotros queremos ir a los jardines de Alcazar Pero... No sabemos cómo llegar ahí Que para Es que vas a salir Un día vas a salir y no te voy a cortar, te lo prometo Un día saldrás y la gente dirá ¡Esa persona la he visto en tele! Porque te has salido en tele, ¿no? Que estás dando pistas Estás dando pistas innecesarias ¿Qué haces? Pondiendo la mano ahí Te estoy poniendo a estar aquí ¿Me estás metiendo mal? Que lo aguantes No me metas más Si te encanta Adiós Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, yes ¡Viva las palomas! Quiero pasar ese muro Ese muro Quiero saltar ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué buena! Me encanta cómo va además Vestida Sí, es súper mona Sí ¿Estás lavando? Sí Sí, ahora estás muy bien enfocado Estoy enfocado Sí Quiero decir que la mujer esa que acabáis de ver estaba bailando flamenco y flamenco combina también el claque, eso que hace así Zapateado Bueno, sí, el zapateo Pues la ha hecho, vamos, genial Y la mujer obviamente No era nacida de aquí probablemente Pero habrá aprendido por alguna razón del mundo y la hacía muy bien ¿Por qué te mueves tanto? No sé Y aquí de allá de atrás, chicos, es la Torre del Oro Que es una torre que yo en el colegio me la enseñaban y me decían La Torre del Oro es muy importante Es muy importante Me estás enfocando No estoy saliendo, ¿verdad? Nada, que me hacía mucha ilusión ver la Torre del Oro porque no estoy aquí Y ya está Me gusta mucho Sevilla Muy guay Me gusta mucho Lo malo es que no hemos podido ver ni la Gilalda ni el Alcázar Pues al final sí que hay algo abierto Que es la Torre del Oro Uff, llegamos arriba ¡Uah! ¡Ara! ¿Qué, cuachi? ¡Y hay barquitos! Mira qué bonitas vistas hay desde lo alto de la Torre del Sol ¡Ay, de la Torre del Sol! De la Torre del Oro De la Torre del Oro Y ahí está la bandera de España Y fijaos qué vistas Las vistas son muy guays y muy coqués Y todo esto es el cuadalquivir ¡Uala, tío! Estás cañón, ¿eh? Estás cañón este tío, está cañón Mira, ven, que he visto algo muy bonito Ven, ven, ven Es un extintor de la Torre del Oro Sí, del 1612 Es del 1612, creo En el extintor Mira, y si siguen en regla todavía Estás recién revisando Si es que antes se construyeron las cosas Que ahora... ¡Qué bonito el río! ¡El río! ¡El río! Oye, que hay una fotaza, ¿eh? Fota que la foto que os he hecho con las chicas Mola un montón, ¿eh? ¿En serio? Es que hay unas chicas ahí detrás Fans muy majas ¡Hala, qué guay! Oye, quizás nos va a dar ¡No, no creo! ¡Uy, cómo mola! Mira, un bebo ¡Hala, qué guay! Se ha bajado todo el mundo Pero ellos dos No Ellos no quieren O sea, ellos no quieren bajarse No sé por qué ¿Querrán hacer otra vez el tour? Bueno ¡Ay, se van a bajar! ¡Oh! Yo pensaba que se van a quedar Aquí está el pesebre ¡Cómo mola! Hay un montón, ¿eh? ¿En Latinoamérica esto se hace? Creo que en Latinoamérica esto no se hace Esto, chicos Es una edición en España Sobre todo aquí en Andalucía En la que en Navidades Una recreación de lo que fue el momento navideño de los reyes y tal En las casas Es un poco what the fuck Pero eso sí Dios ha nacido Sí, es Navidad Dios ha nacido ¡Qué mono! Gigante ¡Hala! Soy súper fan de estos ¡Qué cucos! Bueno, chicos Pues el día ya ha llegado a su fin Ha sido un día muy, 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 muy chulo Y la verdad es que me ha gustado mucho pasear por Sevilla Sobre todo tapear Es algo que se hace mucho aquí Sobre todo en el sur Que es irte a sitios Pedirte Otra vez el móvil ¡Otra vez el móvil! Sí, tengo que aprender a ponerlo en silencio Sí, es verdad Debería Sobre todo por mi bienestar general Pero bueno Hemos ido a tapear por Sevilla Pero me ha sorprendido Porque, claro Yo he tapeado muchos sitios de Andalucía Pero en Sevilla te pedías una bebida Y no te ponían una tapa O sea, te hacían pagar la tapa Es como... No lo entiendo Porque, claro En Granada En Jaén Muchos pueblos de Jaén O sea, en Málaga O sea, te pedías una bebida Y te dan una tapa Y aquí no Y te la hacían pagar O sea, ha sido muy raro No sé si porque ido a sitios turísticos Porque luego nos hemos metido por el centro Yendo a bares No sé Y no No sé Me ha sorprendido bastante Pero bueno Ya ha estado muy guay Mañana toca día de evento Que es algo que he venido De hecho, realmente Creo que no me dejo nada que decir Si queréis, chicos Podéis suscribiros Si le dais click aquí Podéis ver mi último vídeo Si le dais click aquí Muchísimas gracias por seguirme Por verme Esto es un desolante Que yo uso Y que os quiero muchísimo Y podemos vernos mañana Si vosotros queréis ¡Chau, chau, 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 chau! Os quiero ¡Chau, chau, 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 chau! Os quiero ¡Chau, chau, chau, chau! Adiós